Kongs sean bienvenidos a otro video para el canal, aquí Acromag el mono más competitivo y basado de la industria de los videojuegos y hoy tenemos un video cortito, nos vamos a ir con los cosméticos mañana nos volvemos a la teoría porque les voy a enseñar como subir el FC de sus personajes porque veo que algunos andan super perdidos, no saben ni que son los supresores por hoy vamos a ir chill y vamos a tratar de sacar una montura les voy a decir los puntos que tienen que ir para poder farmear esta monturilla que está sencilla pero está muy bonita obviamente vamos a sacar guía de todos los cosméticos, así que vamos con el video muy bien, nos tenemos que venir a este punto de acá y tan solo llegando vamos a ver esa cabezota de oso que está ahí tenemos que subir hasta el tope de esa cabezota, siempre recomendado traer su planeador volamos y listo, básicamente ya está subimos por todo este pedacito ya saben que están medio tontitos los personajes entonces se medio atoran pero facilito miren, aquí está en este cofre van a encontrar la primera parte que es esta de acá la vara magnética ahora viene la parte complicada porque ya va a depender un poquito de tu suerte pero no te preocupes porque según yo tiene un cap así que lo vas a poder estar farmeando y en algún momento te va a salir, tampoco es que vayas a tardar como 3 años en farmearte una montura como en el WoW, que hay gente que lleva hasta 5 años sin recibir la montura que quiere así que vamos con la siguiente parte nos vamos a ir a este punto de aquí al lado de la mega arena la verdad es que está súper súper sencillo la verdad esto háganlo diario, matense a los 4 cada día, cada día para tener el chance a ver muy bien, ya estando aquí simplemente voltean y van a ver eso que dice reciclar, letrero enorme vamos a ir para allá subimos todo esto y aquí va a estar el primer boss todos son este tipo de robotsitos no, lamentablemente no tuvimos suerte en el drop que les parece si vamos al siguiente muy bien, ya estando aquí en este punto exactamente del otro lado del mapa nos vamos a ir todo por arriba vamos a subir todo esto y aquí luego vamos a encontrar al boss si es que no lo han matado, verdad al parecer lo mataron pero podemos esperar un poquito en lo que respawnea no tarda mucho en respawnear muy bien acaba de respawnear el jefe entonces ya estamos aquí como pueden ver se llama básicamente igual hermanos plaga vamos a ver si nos dropeó por favor no, no tuvimos suerte vámonos de aquí vamos al siguiente muy bien ya estando en este punto de aquí lo único que vamos a tener que hacer es irnos a la carretera como les digo este es el más complicado porque se la pasa cambiando de zona hay veces que se para en alguna otras veces se va hasta el carajo así que vamos a ver si tenemos suerte nos montamos y vamos por toda esta carretera a veces puede estar un poquito más atrás de ser necesario nos regresamos pero normalmente anda por aquí el cabroncito si anda más o menos por acá vamos a ir por toda esta carretera el tipo se viene caminando hasta acá literal si no está se regresan porque normalmente hace como un recorrido medio raro como les digo es complicadillo ustedes también tienen esos bajones de fps vean las texturas como se mueven se mueven medio raro ahí déjenmelo en los comentarios también si ustedes también tienen esos bajones tan asquerosos miren ahí está en el otro campamento bien 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 aquí les muestro la ubicación donde lo encontré y no lamentablemente no tuvimos suerte así que vamos al siguiente punto ¿les parece? muy bien ya estamos en el último punto que es este de acá simplemente nos vamos a ir hacia acá abajo exactamente ahí está el campamento y este va a ser el más complicado porque está rodeado de otros bosses pero pues realmente no debería representar ni siquiera ahora de eso hay bug de ahí bueno ni siquiera debería de representar un reto la verdad y vamos a revisar nuestra mochila para ver si se nos escapó el loot de pura casualidad pero creo que tampoco tuvimos suerte en este cuarto y no lamentablemente no tuve suerte en este run la verdad es que si necesitas bastante suerte y hacer varias runs porque hay gente que lo hizo desde el día 1 porque ya jugaba en la china obviamente pero bueno cuéntame tú en los comentarios si te salió en estos primeros cuatro runs si te gustó este video si te sirvió de algo ayúdame por favor a dar like comentando cualquier tontería tan solo si te salió en los cuatro runs me sirve muchísimo para que el algoritmo de youtube nos recomiende mucho más recuerda que hacemos directos en twitch los días lunes miércoles viernes y sábado a las 8 pm hora de la ciudad de mexico nuestro contenido es entre genshin impact y tower of fantasy ahorita hasta la salida de sumero le estamos dando un poquito de prioridad a tower of fantasy pero vamos a combinar los dos contenidos así que aquí no estamos peleados con ningún juego ahora sí yo soy acromag y nos vemos en el próximo video y y y y y y y y